¡Hola Raiders! ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar Cómo usar perfectamente Su MP3 Tengo que decirles que este tipo de MP3 es un poco complicado De usar Pero cuando te acostumbras Ya se te va a hacer bien fácil la verdad Primero como lo dije en mi video anterior Este MP3 Por su precio obviamente No va a venir con espacio Entonces obligatoriamente tú tienes que tener Una micro CD como esta Una micro CD así Para Poder almacenar tu música En el dispositivo Por ejemplo esta micro CD es de mi celular Y es de 2 GB Porque mi teléfono ya tiene Mucho más al almacenamiento interno Entonces como que ya no necesito una micro CD Pero entonces es por eso Que mayormente lo uso Para este MP3 Y entonces primero les voy a decir cómo va la micro CD Vamos a introducir la micro CD Ponemos el MP3 de cabeza Y la micro CD al revés también Y vamos a Empujarlo con la uña Como ven ya está aquí adentro la micro CD Una vez que ya está la micro CD Voy a proceder a prender El MP3 Ya que ya está cargado Y nos sale Un pequeño menú Un menú Donde tenemos la música Y también el sistema Y también el sistema Vamos a ir primero con la música Entraigo mis audífonos para que ustedes puedan ver Puedan escuchar Para que vean cómo se sube y se baja el volumen vamos a poner esto aquí ya está ahora si vamos a darle para que le cliquemos a música tenemos que machucar la M aquí es como ok no sé si se escuchará a ver voy a acercar los audífonos al micrófono primero le voy a subir volumen bueno supongo que ya se debe haber escuchado algo entonces ahora si voy a proceder a enseñarles como se puede bajar el volumen y subir se podría decir que es un poquito más complicado ya que el anterior MP3 que yo tenía no llevaba una M aquí sino un símbolo de más y acá un símbolo de menos aquí ya tenemos M, volumen y ya entonces lo que vamos a hacer es darle a volumen primero ahora vamos a volverle al volumen y una vez como ven ahí el símbolo de volumen está corpadeando tenemos que proceder a bajar volumen o podemos seguir también entienden lo único que se tiene que hacer es darle click a la tecla de volumen porque como ven ahorita el símbolo de volumen no está corpadeando entonces tenemos que esperar al símbolo de volumen se ponga corpadeando como dice ya está corpadeando ahora sí le bajamos y ya está así podemos bajar el volumen es algo muy 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 fácil en verdad aquí tiene un ecualizador también le damos a M y tiene un ecualizador le volvemos a dar a M que tiene varias cosas rock, natural o pop bueno en mi caso yo le puse en pop ya que mayormente yo escucho electrónica entonces la música electrónica se va a escuchar mejor en pop pues en el menú también tenemos la radio bueno eso ya es muy fácil de usar aunque no creo que alguien quiera escuchar la radio realmente y el sistema es muy fácil de entrar ya saben solo le damos click a la M y acá tenemos acá tenemos estas tres opciones backlight contrast y bueno el último ni siquiera sé como se pronuncia yo les recomiendo sinceramente que no toquen estas teclas esto solo es para subirle el brillo y esas cosas pero yo creo que con el brillo que viene por default ya es suficiente les recomiendo que al ser un equipo genérico pueden lograrse rápido también entonces es mejor que no no estén configurándolo ustedes mismos el brillo y otras cosas entonces es mejor que lo dejen así ahora les voy a enseñar a como cargarlo de manera rápida ya que mi batería se me está acabando lo primero que vamos a hacer es darle a la música le damos con M tiene que estar reproduciéndose la música bueno como ven ya se está reproduciendo la canción entonces lo que ahora vamos a hacer es darle pausa vamos a ponerle pausa un momento ya se enfocó ahora sí le ponemos pausa e inmediatamente vamos a conectarlo bueno una vez que ya está conectado como ven automáticamente sale y se pone a cargar entonces ya saben ustedes solo tienen que ponerle play a la música y al mismo pausarlo y ponerlo a cargar y si quieren pueden sacar su microSD solo lo apretamos con la uña la microSD y saldrá ya está pues de esta manera es como se puede cargar su MP3 yo por lo normal lo cargo de 3 a 3 horas y media entonces solo lo dejo ahí y lo dejo cargando espero que les haya servido este video que les haya gustado y comentenme si quieren más videos de la página del Team Wall Street que les haya servido y lo dejo que les haya servido que les haya servido